Música De la mar y con mucho cuidado Se besaron en silencio Donde no había luz Y me hace gracia Una pena de contar Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Sigo temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Descarrándome Suplicándote Intentando Intentando Hacerte Recordar Pero hay amor Me has enseñado Tú Tú has sido Mi maestra Para hacer Sufrir Si alguna vez Fui malo Lo aprendí No digas No digas Que no me entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si me estoy haciendo La inolvida Lo aprendí De ti Me has enseñado Tú Maldito Mi inocencia Y te maldito Maldita La maestra Y maldita La aprendí Si maldito Lo que amo Maldito Lo que amo Y te lo debo Lo debo Amigos de Galerías TV Yo soy Samo Y les mando Un beso Y un abrazo muy grande Maldito 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 Maldito